bien pues te voy a enseñar el funcionamiento un poco básico de lo que es la página web desde aquí puedes ir a cualquiera de las novedades y si bajas pues verás cualquiera de los productos importante cuando pulsas en un producto vas a la ficha del producto por ejemplo vamos a entrar aquí y vamos a ver este producto específico vamos a ver el título vamos a ver cómo te costaría si tuvieras la tarjeta seleccion si la tienes pues esto lo que te va a costar si no la tienes pues te la puedes hacer para que te cueste esto bien después el precio normal el precio al que cuesta el artículo la cantidad que pondrías para añadir al carro y después la descripción si te fijas pues hay un poco una descripción pequeña o una una pequeña descripción al principio y después viene el vídeo demostrativo así como la descripción completa aquí este vídeo bueno si posibilidad pues pues puedes ver el la demo bien yo voy a parar porque no me hace falta verlo ahora y después aquí productos relacionados productos que porque están dentro de la misma categoría porque son similares bueno pues pues puedes ir viendo aquí cosas que más o menos pueden pueden ser parecidas bien eso es cuando entras en el artículo si no puedes ir también a las categorías por ejemplo si yo me voy a las novedades y ten en cuenta que las novedades que tú puedas ver ahora no serán las mismas que las que cuando yo he hecho este vídeo tendrás otras lógicamente pero bueno al final novedades pues te salen así te van saliendo así hasta abajo y puedes tanto arriba como abajo pasar a la segunda página esto sería dentro de una categoría la que quieras por ejemplo si nos vamos aquí a magia de cerca o a barajas pues veríamos otra otra categoría bien la categoría se puede mostrar de la siguiente manera o así o si te gusta más así te das cuenta de uno en uno hacia abajo o así para ver un poco la foto y el precio hasta abajo vale en la izquierda te pone un banner para que puedas poner el nombre y el email por si quieres recibir nuestros correos electrónicos poniéndote al día con todo lo que vamos informando y bueno y aquí es un mensaje de cómo funcionamos este sería pues la navegación lógica por la página web que quieres porque buscas algo específico pues pones aquí y no sé lo que busques te das intro y automáticamente te sale aquí el artículo que vas buscando he puesto wayne porque me acordaba de wayne fox puedes poner lo que quieras y pones si no eres muy específico y pone baraja bueno pues como tú comprenderás es mejor casi que ir a a la categoría porque aquí te saldrá todo lo que contiene baraja con lo cual te estaba diciendo que hay 165 artículos la búsqueda debería ser un poquito más específica para que te muestre aquello que tú estás buscando realmente bien este sería un poco el funcionamiento de la página web ahora después en otros vídeos veremos pues cómo comprar alguna cosa o cómo añadir el carrito o cómo cómo se pueden hacer bien las cosas nos vemos en el siguiente en el siguiente